Labor cumplida como autoridad parroquial. Para mí ha sido muy satisfactorio haber puesto un granito en favor de mi parroquia en las comunidades. En mayo termina mi periodo y lo he hecho con mucha humildad. ¿Será candidato en las elecciones del 2022? Ya no, ya no. Voy a dar un paso al costado. Es bueno que se oxigene el ambiente político. No sé, ya veremos en el futuro, pero yo estaré pendiente. Estaré siempre a las órdenes para conversar, para sumarme cuando el caso de Merite, mis estimados conciudadanos de la Asunción. Estudios para la parroquia. Yo estoy coordinando con los estudiantes de la Universidad de la SUAI, que ahora ya son ingenieros, quienes nos han apoyado en la realización de estudios de agua y saneamiento. El día de mañana se hará la entrega de un homenaje al señor rector de la universidad por el apoyo brindado acá a nuestras comunidades. En estos días hemos venido y haciendo las entregas de los estudios en cada comunidad y es bastante satisfactorio. Que al GAD de Girón nosotros más o menos le hemos ahorrado alrededor de casi 350 mil dólares en estudios. Y quisiéramos que ese dinero que nosotros le hemos ahorrado, nos apoyen con recursos en la realización de muchísimas obras. Como por ejemplo, está pendiente la construcción del alcantarillado sanitario. Subcentro de salud. Quiero pues indudablemente cerrar este tema con la construcción del subcentro de salud de la Asunción, que es el anhelo de todos los asuncionenses. Y tengan la plena seguridad, queridos conciudadanos de mi tierra linda, que sí se hará realidad la construcción del subcentro de salud. El día de ayer estuve justamente con las autoridades del Ministerio de Salud. Este subcentro de salud se hará realidad. Tengan la plena seguridad. Yo he hablado con el subsecretario del Ministerio de Salud, hemos estado hablando con la doctora Versosa y todos los técnicos. Y estamos haciendo un seguimiento y tengo la plena seguridad que a mediados del próximo mes, si Dios quiere, sea gran realidad. Así como también el tema del asfaltado, de la circunvalación hasta Lumabuco. Fiestas de parroquialización. Realmente la asunción celebró los 170 años de emancipación política. Fue un acto muy emotivo. Ahí hubieron algunos compromisos de tanto del GAR como también del municipio de Girón. Que el yo anhelo que se cumplan. Lamentablemente no contamos con la... No habíamos contado con la presencia de la señora prefecta. Sí. Y de algunas otras autoridades más. En fin, bueno, en todo caso... Llegaron muchos candidatos. Sí, sí, estuvieron al expectativo. Ahí cazando, como se dice, a las personas para que las personas indudablemente los apoyen. Bueno, eso ya indudablemente ya queda criterio de los mandantes. Pero por favor, elijan bien. Ciudadanos, vean bien que los candidatos tengan buenas propuestas. Sí, que sean las personas idóneas que estén en los diferentes cargos. Que no nos defrauden. Que no nos defrauden, por favor. Analízenlo bien. Sí, que es un clamor ciudadano para luego no estar frustrados y lamentándonos que estamos muy mal representados.